¡Suscríbete! Cada vez que pienso en esto voy a enloquecer Y dime baby cómo olvidar esto Cómo olvidar tus abrazos, también tus besos Cómo sacaste el recuerdo que ya en el momento ¡Ay, me mataste el dolor! Dime baby, ¿qué hago en la mañana? Cuando me despierto y no te vea que en mi cama Te recuerdo todos los días de la semana ¡Ay, me mataste el dolor! Tú sabes que Siempre quise estar a tu lado, amor Mientras que te quise y te guí mi corazón Y me dejaste parte de este corazón en mi pedazo Y no, tú sabes que tú te mueres por mí Y yo sé que yo me muero por ti, baby, ven a mí La vida no es lo mismo si tú no estás a mí Y sabes que no puedo vivir sin ti Y sabes que yo me voy a morir sin ti Y sabes que yo no puedo vivir con ese amor Y dime baby, ¿qué hago en la mañana? Cuando me despierto y no te vea que en mi cama Te recuerdo todos los días de la semana ¡Ay, me mataste el dolor! Sabes que no puedo vivir sin ti Y sabes que yo me voy a morir sin ti Y sabes que yo no puedo vivir con ese amor Muchos recuerdos, a mí son real Yo no vuelvo, soy un pueblo que vivo de esta vez Y cantaste una canción Para olvidar, para olvidar la realidad Y sé que tú me querías amar No me hagas sigas con la soledad Y vuelve a mi lado que te quiero amar Te quiero amar, te quiero amar Y sé que tú me querías amar No me hagas sigas con la soledad Y vuelve a mi lado que te quiero amar Te quiero amar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.